Havana, una, na Half of my heart is in Havana, una, na He took me back to East Helena, na, na, na Half of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, una, na Vino a buscarme y ahí lo supe Vi clarasco a ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche Mi papá me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Yo no puedo más duro Ay, es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Oh, I know, na, na Half of my heart is in Havana de la carretera